Esperen, estoy poniendo una mina. Voy a dejarle una mina a esos sicarios. Voy a dejarle una mina a esos sicarios. Esperen, estoy poniendo una mina. Drone enemigo, cuidado. Voy a dejarle una mina a esos sicarios. Ey, voy a colocar una mina aquí. Oí al enemigo. Esperen. Drone en el aire. El drone está jodido, hay interferencias. Aquí hay actividad enemiga. Marcando ubicación. Mierda, una baja. Atención, aquí hay actividad enemiga. Aquí hay actividad enemiga. Marcando ubicación. Hombre abatido. Chico. Hombre abatido. Sí. No tiene. Esta es mi parte. Mierda, una baja Solo quedas tu comida Uno menos El enemigo no nos ve, estoy a salvo Voy a dejar el enemigo Solo queda un enemigo, acabemos de una vez El enemigo me perdió de vista Oí al enemigo Enemigos neutralizados, bien hecho